Corazón contesta ¿Por qué palpitas? ¿Por qué palpitas? Como una campana Que se encabrita, sí Que se encabrita ¿Por qué palpitas? ¿No ves que la noche La paso en vela, sí La paso en vela Como en mar violento La cara vela, sí La cara vela Tú me desvelas ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme, sí Pa' maltratarme Como el prisionero Por los gendarmes, sí Por los gendarmes Quieres matarme Pero aquí te ocultan Duras paredes, sí Duras paredes Y mi sangre oprime Entre tus redes, sí Entre tus redes ¿Por qué no sé? Corazón maldito Corazón maldito Sin miramiento, sí Sin miramiento Ciego, sordo y mudo De nacimiento De nacimiento, sí De nacimiento Me das tormento Sin miramiento Me das tormento, 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 sin miramiento